Pero mira, 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 entre calor y cortante Joder, eh, lo único malo es eso, la recarga, pero bueno, o sea, es que A ver, igual, una de las posibles modificaciones sería quitar un poquito de cadencia de fuego y multidisparo Con el torrente letal y poner un poquito de velocidad de carga Que a ver, que tampoco es un problema porque, como habéis visto, se aplica tanto cortante y calor Que en lo que estamos recargando el enemigo suele morir Pero oye, o incluso coincide que estamos recargando cuando ya casi no tenemos enemigos a la vista O simplemente no tenemos y estamos moviendo de lado Pero bueno, eso ya a gusto de cada uno ya se podrá cambiar después Pero joder, es que poco daño Lo único medio malo es la recarga Que se puede solucionar cambiando la build, obviamente, un mod Pero no quiero sacrificar ese multidisparo tan mágico que tiene Y ese... esa cadencia Pero bueno, eso ya a gusto personal, obviamente, si le metemos recarga Pues podemos estar haciendo más daño durante más tiempo Ha muerto antes O sea, en lo que está recargando, mira eso Claro, eso es lo guay Que va recargando Y ya... mira Es que entre cortante y calor Y lo bueno es que estás un rato largo sin quedarte sin munición Y yo porque gasto más balas de las necesarias Porque muchas veces muerde el enemigo y sigo disparando Lo único malo es esto, ¿no? Que si nos quedamos a medio pegar a un enemigo Pues bueno Pero ya digo, eso se puede solucionar facilito Pero es que muchas veces es un toque y explota Mira, ese... yo no había hecho falta ese segundo toque Porque con el cortante y calor ya hubiese desaparecido Mira eso Y no llevo... no llevo nada de... No llevo arcano de headshot Llevo el de llamarada O sea que no me estoy beneficiando por el headshot en ningún momento Simplemente me gusta jugar así Bueno, sí que he puesto el mira, pero... Pero vamos Pero mira, mira, mira Entre calor y cortante No mete mucho O sea, es como mucho muy... No, es poquito muy rápido No es como por ejemplo Cualquier... o sea un cortante muy potente Que mete... Tres tics super grandes y ya desaparece el enemigo, ¿no? Aquí es como que va desagrándose Progresivamente Pero está... está muy bien Al principio cuesta Normal Sin... sin carbonizados Ni arcano Pero luego... Telita, ¿eh? O sea, no sé, me parece un poco... Un poco locura, ¿eh? Bueno, esa mortu... De un toquecillo La verdad es que... No está ni tan mal No va a ser obviamente un top tier O sea, su aroma ya viejita Que es casi más meme que otra cosa Pero yo me esperaba muchísimo menos, ¿eh? Yo, la persona que me pidió esto En los comentarios de YouTube No sé si lo pidió por meme O porque realmente... Merece mucho la pena Pero ojo, ¿eh? Está mereciendo mucho más De lo que... de lo que he pensado Sobre todo por esto, ¿no? Por ese... Daño que dejamos ahí Que podríamos hacer así Vaya Estoy que recarral Podemos hacer como una especie de... Pasada así Bueno, y muchos nos llevamos por medio, ¿eh? Que ahí he metido un headshot Sin querer y lo he matado Pero ya solo con esa pasada Se van a morir todos Por el tema de... Del calor Y el cortante que aplicamos Pero vamos... 68 minutillos Yo creo que de sobra, ¿no? Son niveles... 307 ya Es que incluso los Eximus, ¿eh? Moren bastante rápido No me acuerdo qué arma fue Que probé la última vez Que a los Eximus... Mmm... Le costaban... Le costaban bastante Pero mira esto O sea... Haces así Y ahora te lo miras Porque ya muere Míralos Eh... Gracatas gemelas No son nueve formas Son... Ocho Ahora sí son... Son demasiadas O sea, me refiero Joder Son demasiadas Para este arma Porque está muy bien O sea... Es una... Pega una locura Pero valen esas ocho formas O seis en la siguiente build Que es más barata En cuanto a formas Y pega más Pero bueno Ahora veremos el porqué Eh... Bueno, pega más Ahora veremos Pero bueno Me parecen... Ocho formas me parecen Excesivas para las Gracatas gemelas Ojo, oye Cada uno No soy yo el más indicado Para hablar Que le metí Diecisiete formas A Sebagoth Porque son tres cosas Que hay que buildear ¿No? Le metí cinco formas A las garras A Sebagoth O sea, perdón Seis formas A las garras Seis formas a Sebagoth Y cinco A su sombra Entonces, bueno No soy más indicado Para hablar de meter formas Pero aún así No sé Hay armas Considero que hay secundarias Más baratitas de buildear Que son más potentes Pero Como cada uno tiene su estilo de juego Sus preferencias Gustos personales Forma de divertirse Pues siempre va a alguien Que ame Este arma Y quiere hacerse esta build ¿No? Para eso estoy yo aquí Para gastar las formas Por vosotros En fin Ya digo Son ocho formas Le tengo puesto nueve Porque en su época Tenía otra polaridad Tenía dos polaridades de estas Entonces tuve que modificarla Por esta Pero bueno Están Están bastante Bastante bien La verdad O sea, me ha sorprendido mucho En un principio La estaba buildeando Por Más Pues eso Porque primero Me habían pedido la build Y segundo Por los memes ¿No? Porque es un arma Como muy meme ¿No? Clem, Krakata Y esas cosas Ya sabéis Pero Pero bastante Bastante bien Recordemos Una cosa Que siempre esto Lo digo A la mitad O al final De la explicación Voy a decirlo al principio Aunque llevo un rato Hablando Esto Es una plantilla Esto es mi estilo de juego Esto es mis preferencias Por lo tanto No todo el mundo Tiene las mismas preferencias No todo el mundo Tiene el mismo estilo de juego Por lo tanto Esto es una plantilla Ya cada uno Que retoque Modifique Quite Ponga lo que le apetezca En base a su jugabilidad Que alguien quiere más Velocía recara Que modifique Ahora hablamos de modificaciones En base A los gustos De De cada uno Pero bueno Luego ya Cada uno Que cambie lo que quiera Disparo colonizado 80% De playa de estado Y 40% 3 veces Es decir 120% De daño extra Por cada elemento Aplicado al objetivo Con esto estamos haciendo Calor Cortante Profección de impacto Ya son 4 elementos Esos 4 elementos Quiere decir 120% 120% 120% Y 120% Serían 480% Más de daño Así Porque si Por poner este mod Obviamente requiere Que el enemigo Tenga estos 4 elementos Ya si vamos Con un Wurfing Que ponga Otros elementos adicionales Pues más daño Pero bueno Si me atoco la build Ya sería 480% Difusión galvanizada Multidisparo Y al matar Nos da más multidisparo aún Torrente letal Caencia de fuego Y multidisparo Cosa que obviamente Nos va a dar más daño Punto de mirada galvanizado A mi me gusta mucho Ir a headshot Todo esto me viene Perfecto Daría Polia crítica Al disparar la cabeza Y al matar En headshot Más polia crítica Aún Esto nos daría Un total de 105% De polia crítica Por lo tanto Siempre haríamos Crítico Amarillo Siempre haríamos crítico Si tenemos esto cargado Obviamente Y tendríamos un 5% De posibilidades De que salga Crítico Naranja Bueno También Esprender corruptos ¿Por qué? Pues porque Ido contra corruptos Esto habría que cambiarlo En base a la Faccional Que vayamos a ir Recordemos Estas estadísticas No se modifican Aquí Se modifican Dentro O sea que por mucho Que yo ponga O quite No va a modificar Estadísticas ¿Por qué digo eso? Porque yo ahora voy a poner Golpe de avispa Y va a parecer Que hago más daño Es mentira Hago menos daño Con Golpe de avispa Pero que extra Tiene que golpear a avispa Que no tenemos 4 mods prime Que comprarle a Barokiter Gastando ducados Comprar a otros jugadores Gastando platinum 4 mods prime Que hay que subir Con endo y créditos Que al final Es un coste Porque son 1.800.000 de créditos Más o menos Casi 2 millones de créditos Y unos 42.000 de endo Por mod Es mucho Entonces Oye Yo entiendo Aparte de El negativo De Cada vez que cambias de facción Tienes que cambiar el mod Si te acuerdas Porque si no Sería como llevar Esta build Literal Porque no estarías haciendo No estaría aplicando Contra otra facción Entonces bueno Entiendo que mucha gente Prefiere llevar sierra aquí ¿Se puede llevar? Sí Vamos a poner daño también Pero bueno Es mejor llevar sierra Que llevar un mod corrupto A una facción que no es O sea Un mod corrupto Un mod Un mod de facción A una facción que no es Si yo voy contra Grenier Y si llevo el de corruptos Pues es como si no llevase nada Entonces bueno Aquí ya cada uno Que ponga lo que Lo que quiera Obviamente También podríamos quitar Esto de aquí Cambiando la polaridad Claro Eso ya habría que pensarlo bien Y basar la build En este cambio Que sería poner velocidad de carga Porque claro Estamos hablando de Que baja de 3 segundos A 1,6 Es que es la mitad Es la mitad de De recarga Pero bueno Sería El cambio aquí ¿No? Ahora Sería el cambio aquí O el cambio aquí Esto también podría estar bien Esto es lo que he comentado antes Mientras estaba dentro De misión Y es que Poner esa velocidad de recarga En lugar de torrente letal Puede estar bien Vamos a perder un poquito De cadencia de fuego En multidisparo Por lo tanto daño Pero a la vez O sea Estamos perdiendo daño de burst El daño de burst Desde que empezamos a disparar Hasta que tenemos que recargar Oye Hay llaga Para la jubilidad de cada uno Pues también se podría hacer Ese cambio Hemorragia Está muy bien Porque como Como hacemos bastante impacto Su daño O sea O principal 4,3,3,2,7 O sea El de impacto Hacemos bastante impacto Por lo tanto Hacemos bastante cortante El cortante al final Lo que nos está haciendo Es atacar directamente A la salud A los enemigos Con armadura Dejamos un sangrado Que ya hemos visto Que muchas veces Pegas un disparo O dos O una ráfaga Y es que Se muere entre el calor Y el cortante Explotan Pero bueno Yo no suelo ser muy fan De los mods de hemorragia Pero sí que soy muy fan De cortante Entonces Pues oye Es lo que toca Ahora Que no os gusta hemorragia Que preferís el arma como tal Porque ya mete cortante de base Aunque Bueno Se me va a meter más con hemorragia Pues también otra opción Sería quitar Esta polaridad Y cambiarla Para poner El agarre rápido Para la velocidad de recarga También sería una Una buena opción Y luego aquí Los objetivos prime Más daño crítico Montación de pistola prime Bien increíble O sea Es que no me he quedado Sin munición En ningún momento Y Se agradece Sí que es verdad Que estamos hablando Que tenemos 1200 de munición Pero claro Esto Esto escupe Escupe munición Escupe balas Que da gusto Entonces claro Si estamos mucho tiempo usando Ahora nos podemos quedar Sin munición Yo recomiendo llevar esto Y aquí ya depende De vosotros Cuerda secundaria Puede venir bien Tenemos que decir recarga Sería un extra Añadido Que está Que esté interesante Si no queremos Andar haciendo Andar haciendo cambios Y tendríamos Precisión secundaria Que nos va a dar Más daño a la cabeza 100% de daño a la cabeza Cosa que si tenéis Mi estilo de juego De ir puro headshot Pues os va a venir muy bien El problema De estos dos arcanos Que acabo de mencionar Nos dan 360% de daño Este y este Da 360% de daño Sí que es verdad Que este Lo activas tres veces Y ya no pierdes Una carga Hasta que no pasan 24 segundos Sin embargo este Pierdes todas las cargas A los 10 segundos Pero se carga Muy rápido Estamos hablando De Va de 12 en 12% Se pierde de golpe Eso sí Pero claro Nos está dando un 480% Esto 360 Es que es mucho más daño Y teniendo en cuenta Que vamos a ir con calor Pues oye yo Por deciros Llamaré de cascadia Y lo bueno es que No hace falta activarlo No es que ahora Tengo que activarlo matando Como el Crueldad No es que tengo que activarlo En headshot Como de precisión No Lo activas Porque estás pegando Y ya está Se activa solo Entonces eso está muy bien también Ahora la segunda build Hace más daño Entre comillas ¿Por qué? Realmente el daño por segundo De burst Es mayor O sea como tal El daño que estamos haciendo Es mayor Pero aquí tenemos cortante Por lo tanto Ese sangrado ayuda A hacer más daño Y muchas veces pegamos un disparo Nos olvidamos de ese enemigo Y se acaba muriendo Entonces Realmente esto va a hacer Más daño visual Por así decirlo O más daño real Pero no estamos aplicando Ese cortante extra Por lo tanto No podemos pegar a un enemigo Y olvidarnos Podremos Probablemente con el calor Y con el poco cortante Que aplicamos con el arma Pero no va a ser lo mismo Ahora Aquí el cambio Es muy facilito Hemos cambiado Estos dos mods Hemos quitado El mod de facción Y hemos quitado El de cortante Hemos ganado Hemos ganado 60 por ciento Y otro 60 por aquí Y hemos ganado Un estado combinado Ahora Aquí lo he puesto corrosivo Pues porque suelo ir Contra enemigos O sea los enemigos Que más aguanta Son los que tienen armadura Entonces corrosivo y calor Ambos para armadura Vienen muy bien Ahora que queréis hacer La build un poco más versátil Le ponéis aquí Viral Le ponéis frío aquí Ya tendríais Viral y calor Viral para la salud Calor para armadura Pero bueno Eso ya A gusto de cada uno Yo recomiendo Dejar corrosivo Porque ya hemos perdido Ese cortante Que va a ignorar La armadura Por lo tanto Tener corrosivo Para dañar la armadura Va a venir Va a venir bien Y luego Aquí lo mismo Que he comentado antes Cambiar torrente letal Por el de recarga Podría ser una buena Una buena opción Ya en base a la jovialidad De cada uno A mí sí que es verdad Que a veces Cuando justo se me acaba La munición Cuando un enemigo Está a mitad de vida Me pone bastante nervios Tener que esperar Tres segundos Para recargar Pero bueno Tampoco Tampoco ocurre mucho Y te acabas acostumbrando Así que Oye Bastante bien Las Las garacatitas gemelas Yo creo que son Una buena secundaria Si queréis invertirle Ocho formas O seis Recordemos que esta build Es a seis formas Quiero recordar Voy a revisar Efectivamente Esta build Es a seis formas Bueno coño No se hace falta Ni que lo revise En el builder Si es que se ve claramente Que estas dos polaridades Sobran Porque no son Siete puntos Esto pasaría De cuatro a siete Son tres Esto de cuatro a siete Otros tres Por lo tanto Aquí nos sobraría un punto Si quitamos estas dos Estas dos de aquí Que he tenido que poner Obviamente por esto Entonces bueno Hay ya La build que queráis Esta a mí me gusta mucho Por el tema del cortante Soy un fanático asqueroso Del cortante Entonces Pues yo Le he metido Esas dos formitas extras Solo por Por una build Con mod de facción Y con cortante Esta es más barata Más daño Pero menos cortante Y más estado Entonces bueno Hay a cada uno Que haga lo que quiera Yo la verdad es que Bastante contento Con el resultado Pero no sé Si se merece Esas Ocho Seis formas Que lleva Las seis formas Si Quédate Las seis formas Si Pero ocho Igual Si no me sobras En las formas No le habría metido Ocho O en mi caso No de porque Tenía una polidad Mal Pero bueno De una polidad Antigua Así que nada Las Gracatas Gemelas Aprobadas ¿Para qué me haces? Hey ¿Quieres un regalo? Mira en la descripción Corre Que quedan pocos Y bueno Mientras miras tu regalo He darte las gracias Por ver este vídeo Hasta el final Espero que te haya gustado Y sobre todo Que te haya servido Si es así Puedes apoyarlo con un like Y si quieres que mi contenido Es de calidad Puedes hacer clic justo aquí Y suscribirte a mi canal Para apoyarme aún más Y no perderte ni un solo vídeo ¿Qué? ¿Te has quedado con ganas de más? Bueno Pues aquí tienes un vídeo Que estoy seguro Que te va a gustar tanto O más que este Oye espera No te habrás olvidado De reclamar el regalo ¿No? Recuerda mirar la descripción Antes de irte Nos vemos en la próxima Adiós